En la clínica médicos de Bayupar falleció en las últimas horas un habitante de calle que había sido baleado el 27 de julio del presente año en inmediaciones del terminal de transporte. Se trata de Dionisio Acosta Arisa de 48 años de edad, quien fue atacado a bala junto con José Enrique Veleño Pinto, quien murió cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente en un centro asistencial. Cabe recordar que los dos habitantes de calle fueron abordados por dos sujetos motorizados quienes les disparan, mientras se encontraban descansando en una cuneta cerca a la urbanización OGB al sur de Bayupar. Las autoridades aún no cuentan con información que conduzca a esclarecer el asesinato de estas dos personas.